Y locos, segundo día, vamos a hacer la ruta Z Plus 103, bajo peña, heavy, heavy, vamos a ver que nos tiene preparado esto Vamos a darle Vamos a darle Por eso está el peligro Brutal, la ruta de hoy brutal, muy vacío Buit, 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 buit Buit, buit, buit Ahí la rutita no se va a hacer, la chata Sendero, delicatessen Brutales Y bajadas, guapísimas Y el chagua ¿Qué dice el chagua? Petao Petao? No tengo brazos Mi mano Ojo que se va la rueda, eh Iba a matar aquel chica de presión No vean, ¿no? ¿Qué pasó? Ya lo digo yo, de aquí a tren vamos que pasada chulada con esta curva curva cerraica no tengo fuerza ya chulada 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 a la vez a la vez ahora El chavo viene o que? Vamos a traerlo aquí Brutal Con la curva de izquierda Se toca los pedales a lo mejor Bien, bien, bien Es que me he parado ahí Fuente aquí Después de la primera bajada viene un río Y justo cuando llega la carretera Ahí hay una fuente a la izquierda Ahí está hasta grabar Ok ¿Está bien? Solta raro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El Fabio y los bichos Sí, sí, era No sé qué era, luego lo veré en el vídeo Ok Ok Seguro Sí Dos Buena, buena 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena! ¡Joder, la piedra! ¡A podía! ¡O no! ¡GEACTA! ¡Argable! ¡O ya un balón! ¡Hay perishé! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya, pero... no sé o sea, el taco es guapo esta bola de leche tranqui, tranqui, chagua no te pongas nervioso no te pongas nervioso no te pongas nervioso no te pongas no te pongas ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya jugón! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga ahí! ¡Uh! ¡Salto de izquierda! ¡No! ¡No he hecho salto! ¡No he hecho salto! ¡No he hecho salto! ¡Aquello es el pollo de araguas! ¡No he hecho salto! ¡No he hecho salto! ¡No he hecho salto! ¡No he hecho salto! ¡Hola! ¡Hola! ¡No he hecho salto! 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 ¡Suscríbete! 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 No pasó la del chagua, allá de las comaras no pasó la mía. Es posible. Me han quedado mal. ¡Uff! Tela, ¿eh? Vamos a llegar tú primero, ¿no? ¿En el chagua? ¿Quieres pasar, chagua? No, no, no. ¡Vaya más, sí! ¡Ojo, ojo! ¡Espera, espera, mueve! ¡Espera, espera, mueve! ¡Ey, que te bajas! ¡Espera! 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 ¡Vamos, chagua! ¡Vienes! ¡Olé! ¡Vamos, chagua! Uy, que te pade. ¡Ojo, eh! ¡Buena! 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 Tírale, tírale Y esta también Último escalón de la E Venga Ahí, ahí Último escalón de la E Úf Bueno, ya hemos llegado al camping Segundo día Rutaca de las guapas